¡Bienvenidos al mundo de Minecraft de la ciudad! Estamos aquí con un vídeo para el canal, esta vez con Minecraft. Ya me había dicho, pero ¿qué haces hoy en día? Bueno, ya está. Chicos, hoy estaba construyendo farolas. ¿Para qué? ¡Para ver por la noche! Bueno, estoy construyendo ya las farolas. Voy a poner más por aquí, por aquí, por aquí. Son tres palos. Bueno, primero, chica y la cera. Tres palos, una lana negra y una luz. ¡Acordaos, chicos! ¡Vale! 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 Bueno, vamos a hacer más. ¡Nie! 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 Creo que otra vez voy a robar el banco. ¡Nie! 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 ¡Levante las manos! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Dónde guardan la caja fuerte? ¡Ah, chicos! Acordá, los 10 likes para encontrar la caja fuerte. Y los 1000 likes para el secreto. ¡Ah, bueno! Esto sí que te lo había dicho. Mira, 1000 likes para un secreto de la casa que yo tengo. No es casi un secreto, pero es algo que a lo mejor os gusta. Este secreto, que yo he ido por la piscina. Y eso no. Me refiero a que hay algo por ahí atrás. Bueno, por ahí dentro. Para eso tenéis que poner 1000 likes para enseñaroslo. Y empieza por la M. A ver si lo adivináis. Bueno, no, porque no vais a poder hablar. Bueno, sí, pero no os oigo. Y por eso... Tenéis que decírmelo en los comentarios. Decidme... ¿Qué creéis que es? Así yo digo que si es sí o no. ¿Vale? Bueno, vamos a llegar. Vamos a llenar la ciudad casi de farolas para ver por la noche. Ojalá pudiera hacer un video con mi amigo. Pero no está. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Pero bueno. Casi no se debe de preocupar por nada porque no esté, ¿no? Muchas veces jugamos. ¿De verdad? Vale. ¿Qué mal? ¿Qué mal? Vale. Muy bien. Casi toda la ciudad está cubierta de farolas. Ay, aquí no. Tengo que arreglar eso. ¿Qué? Aquí. Verga. Vergo. Verga no significa que sea una palabrota. Es como... Soy... Yo hago que... Yo digo eso porque... Como que soy estúpido. Y por eso digo... Verga. Como si fuera estúpido. No es que quiera decir que yo sea estúpido. Si no... Es una forma de hablar. Que soy un poquito tonto por lo que di. Por lo que he hecho. Y sin fijarme. Por eso digo eso. De mí. Que no se trata que yo me diga eso. Bueno, bueno, bueno. Ya casi hemos terminado esto de las farolas. La ciudad casi ya está llena de farolas. Casi, casi, casi. Y por favor, si queréis eliminar mucho más secretos de Minecraft. Enseñaros. A ver. Enseñaros trampas. Tenéis que... Tengo que llegar a 20 suscriptores. Reto también. Así que sabéis todo del Minecraft. Así os haré... Os enseñaré a hacer portal por los que no los han visto. Y también... ¡Ah! ¡Encontrar guaridas secretas del océano! ¡Ni, ni, ni! Reto de 20 suscriptores, por favor. ¡Por favor! Decíselos a sus compañeros que se suscriban aquí. Y os puedo enseñar eso. ¡Ay, Dios mío! Debería de respirar mientras hablo. Bueno. Vale. Así que creo que debería de ser más farolas. Creo que no. A lo mejor... Sí, por aquí. Bueno. Aquí no. A ver, a ver. Ña. Ña, 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 Ña. Aquí no. Aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ñe, jee. Bueno, bueno, bueno. Ahora os voy a enseñar la parte por dentro del colegio que... ¡Ay, Dios mío! ¡Estás enamorado! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto hay que celebrarlo! Pero cuando te dejamos el aniversario de boda. ¡Ay, Dios mío! Este golem está enamorado. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo voy a dar algo de aquí! ¡Ah! ¿Por qué la verdad en Mercy es amor? No pasa nada. ¡Oh! ¡Oh! Tengo que hacer el aniversario de boda. Lo siento. Tengo que hacerlo. Aunque no lo tenga. Tengo que hacerlo. Hay golem que está dando muchas flores a otra persona. ¡Ay, Dios mío! ¿Golens de verdad se enamora? ¡Jope! Debemos de hacer... ¡Las bodas! Pero no podemos hoy. Pero no vamos a poder hoy porque... Bueno, ya lo dije que no podíamos hoy porque no tenemos... No tenemos el... El... Eso de la boda. No lo tenemos. Bueno. Me cuesta caminar así. No veo... No veo nada porque no sé qué está delante de mí. Vale. Me he chocado. Me pongo a mi estilo. No, no. Oh, espérate. Ahora me he acordado de algo, de un bailoteo que es así. La lagartija. Baila conmigo. La lagartija. La la... La la lagartija. Baila conmigo. La lagartija. La lagartija. Voy a parar ya. No, no, no. No debo de hacer eso. Bueno. Voy a enseñar por dentro estas cosas que no habéis visto. El cole seguro que no lo habéis visto. Entonces esto sí. Era así. Era así. Ahora. Vale. Estáis viendo. Ese tío que vende. Ese tío que vende. Ese tío que vende. ¡Guau! Me da igual porque yo ya estoy en creativo. Pero bueno, bueno. ¡Oh! Al ver... ¡Oh! ¡Una pizzería! ¡Pizzería! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nadie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Creo que por dentro señé. Creo que por aquí. Pero no me acuerdo. Así que... Bueno, seña. ¡Ay! ¡Oh! ¡El sol está quieto! ¡El sol está quieto! De verdad está quieto. Miradlo un rato. ¡Se supone que en el mundo de Minecraft va más rápido! ¡Nieh! Bueno, voy a subir por aquí. ¡Nieh! Aquí dentro hay una sala secreta que solo puede entrar por aquí. ¡Ya está! ¡Vale! Y hay solo ahí habitaciones para dormir, es por ayuda. Chicos, creo que en el día de hoy haremos un hospital. ¡Se me da tiempo! Los vídeos sé que duran... Mis vídeos sé que duran muy poquitos. ¿Por qué? Porque solo puedo hacer los 15 minutos. Vamos a buscar un sitio para el hospital. Bueno, 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 bueno. Aquí. A ver. Ladrillos. Muy bien. Empezaremos. ¿No lo puedo colocar? ¿What? Ahora. Muy bien. Me he comido... Muy bien. Muchos ladrillos. Muchos ladrillos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sí, así tiene que cerrar una puerta Tiene que quedar simétrico Vale, voy a atargar Voy a atargar mucho, chicos Me voy a poner la cámara así Para que no me veis Mi cara Bueno, aunque me la veis por ahí arriba Seguro que no me habéis fijado Que a mi izquierda Arriba de todo Sale mi cuerpo por delante Y también cuando vuelo Y estoy así en cámara normal Pero yo la quiero así Vamos, vamos Chicos, dentro de a lo mejor unos minutos Tengo que dejar este vídeo Y son pocos minutos Así que me voy a dar prisa Vamos, darte más prisa, muñeco Date más prisa No casi no veo mi frente Porque tengo la X en mi cabeza atrás Creo que lo voy a hacer de 5 Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido A ver si lo voy a poder hacer por fuera Por dentro Otro día por lo menos Pero lo haré sin hacer el vídeo Bueno, creo que no va a dar casi tiempo de hacerlo Así que yo paso y me despido de aquí Venga, venga, venga Te voy a dar algo que está en cámara normal Joder Joder, es muy largo Bueno Bueno, creo que aquí se va a acabar el vídeo Por lo menos Acordaos 10 likes para encontrar El ¿Pero cuál era? Bueno A ver 10 likes para lo del banco Que me he trabado un poco Y lo de 1000 likes ¿Olvidarlo de eso? Pero 20 suscriptores Para que tengáis Para que veáis El secreto que tengo Bueno Espero que aquí os haya gustado el vídeo Dar a like Si os gustó, claro Acordaos 10 likes En el vídeo Que he hecho De robo del banco Para El secreto del banco No pueden ser los demás Bueno Yo me despido hasta aquí Y 20 suscriptores Por favor Vale Yo me despido hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos hasta un próximo vídeo Adiós Espérate Adiós La lagartija Baila conmigo La lagartija Paramos Adiós Adiós Baila la lagartija Baila 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 Falamos Gracias.